Bueno, Elena viene a eso que decías vos, Isela, tratar de educarnos financieramente, están bajando las tasas, hay que saber a dónde poner la plata, pero arranquemos por un tema que es totalmente coyuntural, que es jubilaciones. Yo creo que, o muchos creemos, que la gran pregunta que se están haciendo los jubilados es, ¿nos va a ir mejor con esta fórmula o nos va a ir peor? Hay una frase que no la quiero decir, pero, ¿nos están metiendo el tema en el bolsillo o es algo que nos va a venir bien? Ah, que me asustan. Y esa es la pregunta que queremos hacerte, concretamente, ¿qué ves de la nueva fórmula? A ver, si hubieran seguido con la fórmula anterior, el haber mínimo sería más bajo. El tema es que la inflación fue muy abrupta en el primer trimestre del año, ¿no? Diciembre, enero y febrero, y marzo que sigue alta, no tan alta como se pensaba, pero el tema es que hay que recuperar el poder adquisitivo. Entonces, por más de que la fórmula sea mejor que la anterior, no cubre esa disminución del poder adquisitivo que tienen los jubilados, que recordemos que es un sector que no puede salir a trabajar más para generar ingresos, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que va a haber un reajuste nuevamente, porque sin ese bono que le han dado de 70 mil, quedan muy por debajo. Y sin ese bono están en 134 mil. Claro, y le quedaba la mínima en 240, más o menos, con el bono. O sea que, a ver, comparando una con otra, si bien salen mejor con esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria, no logra todavía no quedar desfasado de la situación. O sea, van a salir un poquito mejor, pero no logrando superar, por ejemplo, los índices inflacionarios. Claro, porque teníamos índices, o sea, inflacionarios de un dígito, dos dígitos, pero chiquitos del año pasado. Entonces, ahora, con inflación tan abrupta, ¿no? Digamos, del 50% del tipo de cambio, más el sinceramiento de todos los precios, con las tarifas haciendo un gran agujero en los bolsillos de las familias, esto hace que, por más de que cambien la fórmula, tienen que también pensar en la coyuntura que existió, ¿no? Que es un sector que es muy vulnerable ante esto. Claramente también creo que dentro de toda la masa de jubilados hay un sector que podría no recibir las jubilaciones, ¿no? Que por ahí entraron en moratorias, o que por ahí el tratamiento sea diferente para el que pudo aportar que el que no. O, por ejemplo, bueno, están las situaciones particulares de las damas de casa y todo eso, pero sí creo que tienen, al haber todo un sinceramiento generalizado, hay sectores que quedan muy a la deriva y tienen que tener una ayuda del Estado en este sentido. Establecido que entonces se pierde con el empalme, digo, porque diciembre fue altísima, fue 25, enero fue 20, febrero fue 13, 12 acá en Mendoza. O sea, establecido eso y que la fórmula sería buena, el empalme por ahí no es el mejor. Claramente no es el óptimo, son 12,5%. Sí, a lo mejor hubiera sido antes, o sea, hubiera sido mejor corregirla antes a la fórmula. Analicemos mecanismos, ya que tenemos a una grosa de los números acá sentada con nosotros. Vino Macri y puso una fórmula, ¿se acuerdan? El día que el Congreso tiraban las piedras, etc. Vino Alberto y puso dos fórmulas, porque primero una que era por decreto, automática, y después la fórmula que sancionó el Congreso. O sea, viene mi ley y pone una cuarta fórmula en cinco años. En un país tan inflacionario como este, la mejor es la que está proponiendo mi ley, que sea directamente por el INDEC, o sea, si el INDEC me dice 10, es 10, por más que te lo den dos meses después, ¿es esta la mejor posible? Yo creo que sí, si se ajusta al haber jubilatorio mínimo, ¿no? ¿Cómo es eso? Y que el ajuste, que la jubilación mínima quede en el mismo poder adquisitivo que tenía antes, antes de que aumentara todo tanto, ¿no? Entonces, después de eso es, bueno, vaya ajustando por inflación. Pero hay un piso que se subió en cuanto a los gastos generales de la familia y de la persona que vive en su casa. Entonces, en eso es, sí, ajusta por inflación, pero el piso lo tenés que subir. No se siente absolutamente nada el incremento, porque justamente se te va por otro lado. Entonces, claro, es como que siempre tenés la zanahoria adelante y en este caso el jubilado tiene otros, digamos, un montón de otros gastos que, está bien, están cubiertos, por ejemplo, el tema de los medicamentos, por PAMI, hay muchas cosas que vienen cubiertas por ese lado, pero la luz, o sea, a todos nos ha venido el aumento del bimestre pasado respecto del anterior, tres, cuatro veces, cinco veces más caro. Imagínense en el bolsillo de la persona que no tiene otra, no puede ir a salir a buscar otro trabajo, tiene que recibir lo que le da el Estado porque es grande y no puede salir a trabajar. Totalmente. Entonces, ahí hay que hacer un análisis un poquito más exhaustivo. Elena, para contarle a todos que están del otro lado, esto, en abril, ¿cuánto van a percibir con bono incluido? Con bonos son 242 mil pesos aproximadamente. Sí, claro. Y después depende el IPC, en julio empiezan a ajustar por IPC y después es, de acuerdo, hacen un IPC menos dos, o sea, es como dos meses anteriores. Hay una tablita que está bien explicada, que después si quieren se las paso y las pueden compartir porque, bueno, explica más o menos y puedes proyectar hacia adelante cuánto vas a cobrar. Claro, porque muchos de ellos yo por ahí escucho, y bonito, hay cosas muy técnicas que obviamente no tienen por qué saber. Yo lo único que quiero saber es si me va a alcanzar la plata, ¿no? Que esa es la realidad de todos hoy y más de nosotros, nuestros jubilados, que sabemos perfectamente que esta situación no es de ahora, viene de hace muchísimos años que no son los más beneficiados, ¿no? Claro, el tema es que con la fórmula sola no vas a poder saber si te va a alcanzar. Exactamente. Va a depender de qué pase con los precios. Eso. Y de qué pase con los precios, clave también, porque tenés precios, por ejemplo, de alimentos, que ahora se estarían desacelerando, y tarifas, que son como dos estiletazos a cualquier sueldo, a cualquier jubilación. Sí, a ver, la recesión hizo que la inflación baje, ¿no? Sí. Que las tasas de inflaciones bajen porque la demanda bajó, bajan los precios, hubo una corrección muy fuerte de precios, que fue especulativa, entre comillas, siempre lo digo, antes de haber un escenario que podríamos llegar a una hiper, obviamente que vos no vas a vender a un precio que no sabes si vas a poder recomprar y volver a vender. Si no hay previsibilidad, está ahí. Entonces, digamos, al aumentar tanto los precios, después se empezaron a acomodar y hubo un sobreprecio ahí, digamos, en algunos casos podría haber habido una especulación, pero bueno, están haciendo algunas cosas para generar competencia dentro de las, digamos, las cadenas alimentarias, todos los que son los supermercados, al abrir la importación, generan más competencia interna. Ahora, va a haber ahí en el medio mucha producción nacional que se va a ver afectada también de empresas que no son los monstruos, ¿no? Pero bueno. Ahí con eso que dijiste se me va a haber una pregunta, pero la quiero hacer después, porque no sé si queremos meternos en otros temas, el tiempo es limitado. Es como, sí, la verdad, para ir tocando un poquito todo, si lo vamos resumiendo, pero bueno, el tema, hoy la gente dijo, me bajaron la tasa del banco, o sea, bajó la tasa, ¿qué pasa? ¿qué hago? ¿se viene fin de semana largo? ¿qué hago con los pesos? ¿los dejo ahí? ¿vileteras virtuales? No sé, bueno, justo está Elena. Así que va a responder. Algunos van a, te tienen la suerte de cobrar el último día hábil del mes, ¿no? O sea, que mañana van a haber acreditados sus haberes, ¿no? Algunos no, pero bueno, el que tenga la suerte de eso, no se duerma mañana y deje la plata en el banco. O si tenés plata ahorrada en tu cuenta, que la dejaste ahí parada. Eso, bueno, ni hablar, pero no tengan pesos en las cuentas bancarias. Hay bancos que pones inversión rápida y quedan automáticamente invertidos. Las tasas están entre el 72% al 83, 84%. Los plazos fijos rinden 70. Hoy, como siempre y más que nunca, no hagan plazos fijos. Les conviene hacer billeteras virtuales. Fíjense los topes que tienen por billeteras. Hay algunas que, aunque pongas 500, te pagan intereses sobre 200. Y todas te pagan de los días hábiles. Algunos hacen el controlcito exhaustivo de control. Y por ahí hay veces que dicen, bueno, la verdad es que a veces ni siquiera veo el rendimiento del 82. No lo veo al rendimiento, entonces. Por ahí pueden hacer alguna alternativa, no sé, si tienen una cuenta de inversiones en una aplicación, hacer alguna caución bursátil. Que miércoles esto es un plazo fijo cortito que lo haces en el mercado, no lo haces en el banco. Y lo puedes hacer a siete días y te pagas 75%. O sea, un poquitito más que el plazo fijo, pero te da más liquidez. Tengo todas las semanas, veo, a ver, sí, necesito esta plata, esta no y la dejo. Y lo que te sirve es que lo tenés separado del banco, separado de la billetera virtual y eso no lo gastás. Y lo que te sirve es que lo tenés separado del banco, separado del banco, separado de la billetera y eso no lo haces. Gracias.